El exnovio de Brigitte Bozzo, el influencer argentino, Conrado Villagra, rompió el silencio tras las declaraciones que la actriz hizo sobre su relación en la Casa de los Famosos México. Brigitte habló abiertamente de su tormentosa relación, acusándolo de ser controlador y de aprovecharse económicamente de ella durante su éxito en redes sociales. Bozzo afirmó que Villagra mostraba actitudes tóxicas, evitando que tuviera contacto con su familia y amigas. También aseguró que, cuando su carrera comenzó a despegar, él dependía económicamente de ella, le pagué todo hasta que me harté. Ya había mucha agresión verbal, me hacía sentir muy mal. Además, la actriz relató que Villagra la acusaba injustamente de infidelidad, llegando a hacer un live en redes sociales para desprestigiarla, lo cual la afectó profundamente. Aunque Brigitte no mencionó directamente el nombre de su ex, los usuarios en redes sociales rápidamente identificaron a Conrado Villagra como el responsable de los comportamientos descritos. Él la había acusado públicamente de haberlo engañado con una mujer, lo que en su momento generó gran revuelo en redes. Durante un tiempo, Villagra evitó responder a las acusaciones, pero finalmente lo hizo en un video publicado recientemente, evitó referirse directamente a las acusaciones de Bozzo, pero no dejó de reaccionar a los comentarios de los internautas. Cuando le preguntaron a quién apoyaba en la casa de los famosos, respondió evasivamente, no miro la tele, pero sí he visto todo lo que me han etiquetado. Sin embargo, lo más impactante fue cuando Villagra desmintió las acusaciones de Bozzo, asegurando que la actriz había mentido sobre su relación. Dijo cosas que no son ciertas cuando se refirió a mí. Es un reality y está jugando su juego. Es muy buena actriz. Aunque me haya intentado difamar, le mando mis mejores deseos, comentó. La situación se intensificó cuando una internauta insinuó que Brigitte lo mantenía. Conrado reaccionó con firmeza, hermosa, yo la mantenía a ella, a su hermano y a su mamá. Deja de hablar babosadas. Este comentario se viralizó rápidamente y muchos usuarios acudieron al perfil de Villagra para confirmar la autenticidad de sus declaraciones. Poco después, la cuenta de Villagra fue eliminada, lo que dejó muchas interrogantes en el aire. Hasta el momento, ni Brigitte ni su familia han respondido a las recientes declaraciones de Conrado Villagra, pero la polémica continúa generando comentarios en redes sociales. ¿Quién crees que dice la verdad, Conrado o Brigitte?